Estamos sin filtro, habla. Tenemos que hablar de Anitta. Hay que hablar. Cabrón, cabrón. Cuando... Eh... ¿Por dónde empiezo? Número uno, quisiera saber cuán raro es grabar un tema. Porque esto no está planeado. O sea, ella en realidad escribió que tú eras el crush. Nada, nada era planeado. O sea, todo salió natural. Cuando tuve eso. Cabrón, vamos a ser honestos, cabrón. Fucking Anitta. Yo digo, a rayos la bebecita Anitta, que qué? Que está loca con el quién? Como así? Entonces, papi, ya tú sabes. ¿Qué es lo que ella escribió? ¿Cómo es que tú te enteras? Que no me acuerdo. Yo me entero a través de una entrevista. A través de una entrevista que ella dice que estaba viendo en una... Era como algo de Billboard, que le salían artistas de los nuevos, etcétera, y que le llamé demasiado la atención. Y pues ahí es donde empieza todo. Ahí es donde yo me entero. Y... Cuando ella se monta en el tema. Porque también los otros días, alguien le pregunta, es que no me acuerdo, alguien le pregunta como que eh... Van a... Hay un tema. Y ella dice, no, esto es el amor. Y lo negó. Y yo, ya yo para esto sabía yo, hay un tema. Full, full, full. Mira, pues en ese momento, esa entrevista, yo creo que yo vi ese clip. Pero en ese momento, no, o sea, el tema no... Ah, ok. ¿Sabes? No había nada del tema. Fue... Pues cuando intercambiamos números, nos empezamos a conocer. ¿Tú le escribiste rápido? Cuando viste lo del crush. Yo le escribí en unos días. Yo estaba en una cosa, en verdad, estaba, ya tú sabes, con la mente bien drenada, pero le contesté, le contesté, hablamos, cambiamos números, nos conocimos, la llamé, ¿dónde está? Está en Miami, vamos a ver, no vamos a conocer, ni llegó al estudio. ¿Sabes? En el estudio, hablamos... ¡Ajá, ajá! ¡Rero cosa, papi! Y en verdad, se dio todo súper cabrón, le encantó el tema, se lo presenté. Dijo, vamos para encima, ¿qué pasó? ¿Qué hay que grabar? ¿Dónde hay que grabar?